¿Qué actividades tiene el club hoy en día? Como de primeras, juveniles, infantiles, tenemos una escuelita de fútbol infantil y femenino, fútbol femenino también, que ha tenido una buena repercusión durante el año pasado, ha participado del torneo que se organizó en el predio de Forestier y con buenos resultados. Después tenemos lo que es bochas, la bocha tradicional, y estamos sumando directamente alguna actividad nueva, como por ejemplo esgrima, karate, kenpo, tango, folclore, y próximamente va a ser gimnasia artística y pilates. ¿Chicos de qué edad están asistiendo hoy al club penal en las diferentes disciplinas? Y mirá, tenemos desde 3 años, 4 de fútbol infantil, hasta gente de adulta mayores con el tema de tango o folclore, ¿verdad? O sea que el abanico es grande y la idea es que el club esté siempre en movimiento y ocupado, sobre todo con chicos, por supuesto. ¿Cómo los ha afectado el tema de los tarifazos energéticos de los servicios? Es algo que le hemos preguntado a varios clubes, ¿cómo lo han podido sobrellevar? Y sí, ese es un tema complicado, las tarifas han ido por las nubes, nosotros estamos adheridos a nivel nación, a lo que es clubes argentinos, y tenemos un recupero de esa energía, a medida que vamos pagando se nos va reintegrando en forma de subsidio parte de lo que pagamos. ¿Cómo se las arregla para subsistir el club? ¿Hay ayuda de los padres? ¿Cómo hacen con la tarea diaria? Sí, obviamente, los padres es el apoyo fundamental que tenemos, igualmente desde la comisión directiva y el grupo de apoyo, trabajamos arduamente haciendo cualquier tipo de cosas. El año pasado surgió y tuvo buen auge lo que es el tebingo, hicimos 3 tebingos con muy buenos resultados, y seguimos con el tema de pollada, rifa, lo que habitualmente hace un club chico como nosotros para poder llevar adelante las actividades diarias. ¿Qué necesidades tiene el club hoy? La más imperiosa, la fundamental es el terreno, tierras que están prometidas desde hace mucho y que nunca se concretó, y es lo fundamental, ya te digo, es todos los años salir a peregrinar y poner la cara y pedir permiso y pedir autorización para estar en un lado o en el otro, y eso desgasta, y los chicos siguen teniendo la pertenencia en el club pero no la tienen totalmente porque van de un lado al otro y saben que ese lugar es prestado, o sea que lo fundamental es el predio, nosotros con el predio yo creo que seguimos adelante y muy bien. ¡Gracias!